Buenas, soy Eduardo Medina y hoy voy a explicar la instalación de Fedora 32 Workstation sobre un ordenador Wi-Fi con Secure Boot desactivado. Lo que he visto en el vídeo anterior, pues habréis visto que utilicé el particionador oficial suministrado por el instalador Anaconda. Pero en esta ocasión voy a utilizar el particionador Blibet, el particionador alternativo, el cual es más similar a Gparted. En este vídeo no voy a explicar cómo configurar el soporte multimedia, ya que eso lo expliqué hace bastante tiempo sobre Fedora 29 y los pasos han permanecido inalterados hasta el día de hoy. Por lo que, vamos, el vídeo de la configuración del soporte multimedia lo tenéis en la descripción y una vez que tengáis los repositorios de RPM Fusion configurados desde Nome Software, tenéis al alcance tanto Steam como el driver de NVIDIA. Así que combinando este vídeo con el que hice hace tiempo, pues prácticamente tenéis Fedora Workstation totalmente preparado. Sin más dilación, voy a empezar a crear la máquina virtual con VirtualBox, nueva, Fedora 32, Blibet. Cuidado con esto porque cuando se escribe 32, la arquitectura se pone a 32 bits y hay que poner a 64, ¿vale? Siguiente, RAM, 4096, crear, siguiente, siguiente, 50, porque voy a explicar mi receta personal. Vamos a configurar el sistema, debe de ir aquí abajo. He fiabilitado, dos procesadores y habilitamos la aceleración 3D. Aceptar, arrancamos, seleccionamos la ISO de Fedora 32 Workstation e iniciar. Esta Fedora Live 32. Si tenéis la imagen introducida en un pendrive, o estáis arrancando desde una ISO como estoy haciendo yo sobre máquina virtual, no hace falta que comprobéis nada, ¿vale? Los mensajes de error los podéis ignorar directamente. A ver si aparece ya Nome. Aquí está. Pulsaré sobre Trae y Fedora. Y subiré la resolución para darle un poco más de protagonismo a la máquina virtual. En el espacio de la pantalla, obviamente. Aquí está, 1440 x 900. Keep Changes. Y voy a iniciar el instalador anaconda. Install to Hard Drive. Bien, aquí tenemos la selección del idioma. Y la distribución de teclado. Español, España en mi caso. Y bueno, aquí pues tenemos muy pocos pasos para instalar el sistema operativo. El primer paso es el uso horario. Yo seleccionaré el centro de la península ibérica porque yo soy de Cádiz. Así que cogeré el horario de Madrid. La hora se ajusta a través de la red. Hecho. Y aquí empieza lo gordo. Destino de la instalación. Se seleccionan los discos que se quieren particionar para instalar Fedora. Y aquí, pues claro, en esta ocasión voy a utilizar el particionador Blibet. Personalizada avanzada aquí. Blibet. Por eso le digo Blibet. ¿Vale? Hecho. Y bien, el primer paso aquí es establecer la tabla de particiones. Pulsamos sobre el engranaje. Establecer una tabla de particiones. GPT, recuerdo que en UEFI siempre hay que utilizar la tabla de particiones en GPT, ¿vale? Esto es obligatorio sobre UEFI. Que por cierto, la mayoría de los ordenadores actuales obviamente son UEFI. Así que nada, GPT y aceptar. Creamos la primera partición. La primera partición tiene que ser la de arranque de EFI o de UEFI. Seleccionamos la unidad de megabyte. Escribimos 300. Sistema de archivo. UEFI System Partition. Y punto de montaje. Esto es muy importante porque si no el sistema no va a arrancar. Barra boot. Barra UEFI, ¿vale? Esto es lo que hay que... Aquí hay que montar... Aquí es donde hay que montar la partición UEFI. Pulsamos sobre Aceptar. Creamos una nueva partición. Seleccionamos el espacio libre. El Free Space. Nueva partición. En este caso pondré... 20 GB. Xt4. Punto de montaje. Barra. Que es la raíz del sistema. Nos dirán todos los fichos de configuración del sistema. Aceptar. Ahora crearé la swap. Se selecciona a través del espacio libre. Más. Le otorgaremos 4 GB. Bueno. Mejor. En teoría son 4 que le añado. Le vamos a poner uno nada más. Para que no ocupe tanto. Swap. Lo de 4 GB lo explicaré después. Aceptar. Y en el resto del espacio libre. Pulsamos otra vez Más. Aquí pues recomiendo utilizar XFS. Y como digo es una recomendación. Si tenéis cualquier duda. La ponéis en Xt4. ¿Vale? Si por ejemplo. Estéis utilizando simplemente SSD. Y no vais a ejecutar videojuegos con Proton. Pues no merece la pena pasar la partición a XFS. ¿Vale? Pero si empezáis de cero. La verdad es que bueno. Yo os recomendaría utilizar más XFS. Y si tenéis un disco duro mecánico. La Home en XFS. Vamos. No es obligatorio. Pero os lo recomiendo encarecidamente. Punto de montaje. Home. Los puntos de montaje en este instalador hay que escribirlos. ¿Vale? Y bueno. Cogemos el espacio restante obviamente. Bien. Mi recomendación personal. Que se puede aplicar a partir de 250 GB de almacenamiento. 150 GB obviamente unificado en una única unidad. O sea en un único disco duro. O en un único SSD. Pues la partición FI se quedaría igual. La partición de ahí ocuparía entre 50 y 60 GB. Obviamente si. Si está ya justo del mínimo. O sea 250 GB. Pues el almacenamiento será 50. La partición SWAP. Pues yo le recomiendo unos 4000 MB. Y el resto del espacio. Pues a la Home. ¿Vale? Como digo. Esta es mi receta personal. Es una recomendación. Que no tenéis por qué seguir al pie de la letra. Si tenéis una configuración propia. Pues obviamente utiliza vuestra configuración. Ignorad lo que estoy diciendo. ¿Vale? Lo único que tenéis que tener de forma obligatoria. Es esta primera partición. La boot FI. Que tiene que estar al principio del primer disco. O al principio justo después de Windows. Así que nada. Pulsaré sobre hecho. Parece que está todo correcto. Aceptar cambio. Y empezar la instalación. Bien. Esto va a tardar un tiempo. Así que nada. Esperemos que sea el proceso. Termine y se haga correctamente. Bien. Aquí tenemos la instalación terminada. Pulsamos sobre finalizar la instalación. Y yo voy a apagar el sistema. Vamos a ver si se apaga. Porque aquí VirtualBox falla bastante. Bien. Se ha apagado correctamente. Vamos a quitar el disco. La unidad ISO de la unidad virtual. La lectora virtual. De disco. E iniciamos otra vez. E iniciamos otra vez. Ah, vale. Un mensaje raro. Esto es lo chulo que tiene Fedora. Se instala en un sistema EFI y aprovecha, digamos, la pantalla del sistema, vamos, de la placa base, que muestra la placa base al principio. Y bueno, aquí tenemos el sistema que nos da la bienvenida. Siguiente. Podemos seleccionar, activar los servicios de ubicación y el informar de los problemas automáticamente. Obviamente, los más celosos de la privacidad, pues posiblemente desactiven esto. Yo lo mantendré activo. Siguiente. Las cuentas en línea. Esto ya depende de las circunstancias y gustos de cada uno. Omitir. La creación del primer usuario. Nombre real primero. Nombre del usuario después. Siguiente. La contraseña. Siguiente. Empezar los alcedores. Ahora tendría que mostrarse los primeros pasos de Nome. Y bueno, aprovecho para recordar una vez más la preparación del soporte multimedia. Ya lo abarqué, o ya lo abarqué hace ya tiempo, en un vídeo sobre Fedora 29. Y si bien no explico la instalación de Steam ni del driver de NVIDIA, pues esos dos elementos los tenéis a través de Nome Software. Una vez que hayáis configurado los repositorios de RPM Fusion. Así que nada, termino esta rápida biología sobre la instalación de Fedora 32 Orquestation. Espero de que os sirva. Y bueno, si tenéis alguna duda, pues como siempre podéis preguntar en los comentarios. Y con un poco de suerte, os respondo y os intento ayudar. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.